Reciben de Marte un extraño mensaje en código Morse. Yuri Milder es un filósofo ruso quien ha creado la iniciativa que se trata de un proyecto de comunicación con seres inteligentes de otro planeta. Este ha puesto a disposición del público un petabyte de información que se procede del proyecto SETI, concretamente de las señales que se recogieron por el radiotelescopio Parkles en Nueva Giles del sur de Australia. La calidad de los impulsores del proyecto busca la colaboración de quienes tengan una buena dosis de paciencia y de una gran conexión de internet sin límite de datos. Con esto y un poco de suerte, tal vez puedan escuchar a los marcianos diciendo algo. Pero no solo eso, sino que utilizó la expresión de marcianos en lugar de extraterrestres, por lo que en mes de julio se cumplen 32 años de la recepción de un misterioso mensaje en código Morse, que es procedente del planeta rojo. Así que el 7 de julio de 1988, el ingeniero electrónico llamado Granz Honder le escribió la carta a un editor de la revista Radio Electrics. En esta le mencionaba que consiguió un contacto definitivo con ayuda de un comunicador que es patente de origen extraterrestre. En la mañana de esta fecha, a las 7.38 am, grabé los siguientes impulsos aparentemente en código Morse. Como puede ver, estos no parecen ser solo pulsos aleatorios, sino que las señales C, que son las más fuertes, parecen ser posiblemente una señal de identificación, concluía el ingeniero. Este estaba involucrado en las comunicaciones en SETI desde abril de 1988, pero no solo estuvo con el sistema que ya existía, sino que mejoró el sistema de comunicación gravitacional que había diseñado Nikola Tesla, con el que gracias a él consiguió comunicaciones extremas. Este publicó algunos otros detalles en el 13 de octubre de 1988, en el que decía, Desde principios de agosto de 1988, se notó que aparentemente existían señales inteligentes. En estas modulaciones de la radiación de fondo de microondas, se puede decir que la inteligencia era en forma de comunicación de tipo digital, por ejemplo, puntos y rayas, o unos y ceros. Este tipo de comunicación puede haber sido elegido por este comunicador desconocido, ya que conducía a la forma de movimientos masivos de señalación de gravedad longitudinal, así como un sistema universal fácilmente reconocible. Se propuso este mismo método con el escritor para un método de comunicación del sistema de gravedad. Por lo más extraño que pueda ser, el pasado 8 de julio del 2016, la Agencia Espacial Norteamericana emitió un comunicado en el que se podía observar una imagen obtenida el 8 de febrero del mismo año por la MRO, en la que se aparecían algunos símbolos en las dunas de Marte, en una región que es próxima al polo norte. Los motículos, los cuales aparecen sembrados de puntos y rayas que podrían asemejarse a un mensaje código morse, como si los seres de este planeta hubieran decidido comunicarse acumulando grandes materiales en la superficie terrestre. Pero al parecer, esto fue una broma por parte de los geofísicos, o eso fue lo que dijo una productora de la climatología imperante de Marte. A pesar del comunicado que dio la NASA, existen algunos aspectos que no nos quedaron del todo claros, pero los científicos aún se encuentran buscándole una explicación a lo que vieron, ya que les pareció algo extraño y no saben a ciencia cierta que lo ocasionó, ya que tienen algunas teorías, pero peor, ya que ni siquiera quieren alertar a nadie con esto. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.